Bueno, ¿y qué pasa con las niñas que fueron halladas ayer en Capiatá? Ya se encuentra, por supuesto, interviniendo la Fiscalía en este caso y la Defensoría del Menor incluso evalúa la posibilidad de instar o en todo caso solicitar que se le retire la patria potestad a los padres, quienes por cierto desean quedarse con sus hijas. Este es el lugar donde vivían las cinco niñas con su madre. Es un edificio que nunca se terminó y que tiene más de 20 años en este estado. Nos comentaban algunos vecinos del lugar. Vamos a ingresar a la parte baja, el sótano de este edificio sin concluir, que es justamente donde vivían estas niñas y vamos a ver en qué condiciones se encontraban. El llanto desconsolado de una de las niñas fue escuchado por unos vecinos que estaban en las inmediaciones. Y salimos a mirar, caminamos unos 40 metros y le vemos a dos nenitas ahí en la calle, semidesnuda prácticamente, descalza, ropa, o sea, bombachita y una remera. Con el frío que hacía, nosotros teníamos campera y hacía frío y imagínate las criaturas, ¿verdad? Y le preguntamos por qué están llorando y por qué tienen hambre. Y le preguntamos por qué sus padres no saben, salieron. Y le acompañamos y vimos que habían tres criaturas más adentro, o sea, son cinco nenitas. La de cuatro años, que es la mayor, esta le cuidaba al resto, una de tres, una mellicita de dos años y una de seis meses. Rápidamente llegó la policía y la fiscalía al lugar a constatar el estado precario en que vivían las niñas. La madre apareció una hora después, afirmando que salió a buscar comida. Puede ser todos los días, porque todos los días estoy acá, no me muevo de acá, casi todos los días está su papá también. Y esta vuelta no vino. El padre no apareció hasta el día siguiente en la fiscalía, donde afirmó que en ningún momento abandonó a las pequeñas y que si se ausenta por las noches es porque debe trabajar. Yo soy lectrista, hago diseño gráfico, hago letras por la pared, dibujo, todo lo que sea en base a la publicidad. ¿Y te alcanza para pagar cinco? Sí, se gana bien la publicidad, es un trabajo muy liviano y se gana rápido y fácilmente. La gente no se sabe administrar, no vamos a decirle. Porque yo como publicista administro, oye, me sobra aunque sea para comprarme cualquier cigarrillo después de darle a mi hija lo que sea. ¿Y vos estabas con la señora? Estabas, nos dejábamos hace cuestiones de seis meses por ahí. O sea, vos querés trabajar y mantener a tu hija. ¿No querés que se le vaya a un hogar? ¿Y qué me va a querer? Si vos tenés una hija, decime qué vas a sentir por tu hija. ¿Qué vas a hacer? Si estás en esta situación, ¿qué vas a hacer? Y no vas a querer, obviamente. Este punto coincide en parte con lo que considera la Fiscalía, que afirma que no se habría registrado la violación del deber de cuidado. Pudimos constatar, sí, una situación precaria en que vive, una situación de pobreza, en todo caso de pobreza extrema, donde están estas criaturas, ¿verdad? Y desde ese punto de vista, penalmente, yo creo que como hecho punible no constituye. En principio nos descartamos otro. La encargada de la Codenia afirmó que por lo menos momentáneamente estas cinco niñas irán a un albergue, hasta que el juzgado de la niñez y la adolescencia decida cuál será el destino de estas pequeñas. Mauricio Durán, Red Guaraní.